hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con dark alliance y antes de comenzar a pelear que se suscriban al canal que den like que comparten que escriban en la caja de comentarios que les está apareciendo esta serie mi gente muchísimas gracias a todos mis suscriptores muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay let's go venga vamos a ver hasta llegar a la zona donde estamos aquí hay lío tío no sé si bajarme con esta gente tío esto no me va a venir bien aquí me voy echando aquí a ver qué hay aquí adentro vale esto lo podemos coger un tomo también una jarrita por aquí no puede haber no ni jarrita ni nada ah que viene hasta aquí casi viene a entrar vale un poquito vale medio de otro golpe le echo bastante a ver en el tonto este muérete de ahí que asco de bicho tío va envenenado también el subnormal y lo peor de todo es que tengo para de morirte muérete ya pesado yo no paro de envenenarme digo yo no para de morirte no para de envenenarme ahí fallo ese tío el bombardero a ver vamos por el bombardero este que me tiene la vida muérete ya joder la que se complica pero un montón mira dinero aquí bueno pues aquí solamente para coger esto no veo que hay jarras ni nada por aquí ni camino secreto así que para afuera que vamos mira esto lo había dejado atrás pensando que que después tenía que ir por ahí pero no a ver vale a ver a esto yo los mate también o no si 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 toda esta zona yo la hice pero espérate espérate que estoy yendo hacia atrás o que un momento un momento un momento mira ahí hay algo pero eso se coge y una escalera allí no es que tengo que ir por aquí si o si pero esta zona yo la hice 100% esta zona yo la hice ya vamos pa'lante que no quiero invento no se porque me tienen silenciado los poderes tío que locura vale aquí fue donde había bateo que había un montón de bichos de los enemigos esto toca pelota tío ah voy a intentar cargarme al alquero este es que van a salir mas 100% voy a intentar ir a por los enanos esto ah voy a intentar ir a por los enanos esto ... ... contan muchísimo tío lo que no esta escrito me ha muerto lo he muerto y va otro arquero y va otro arquero Pero tío, ¿por qué no me hace la habilidad? Ahora sí Hostia, que hay un zoom normal aquí Hostia, me he comido la flecha A ver, aprovechar y por esto ahora Hostia, hay un arquero tocho aquí atrás Pero que carajos me está envenenando, tío No paran de salir A ver, el arquerito Hay que hay mil arqueros, tío Vaya hostia, me he llevado en la espalda A ver, tengo que curarme, sí o sí Me ha pegado, joder Se ha cargado a ese No No cae ni a palo Hostia, cuidado que hace ataque en área No Voy a tirar el ult aquí Hostia, que este es el jefe final, creo Sí, sí, espérate, 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 espérate Espérate, espérate Vamos a hacer las otras Vamos, espérate, espérate Este era el jefe final, tío Me estoy cargando al jefe final No, ojo, ojo Ojo, que no quiero ser el jefe final Quiero completar esta parte aquí Que de hecho hay muchas cosas todavía que tengo que encontrar Menos mal que me he dado cuenta, ¿no? Si activo esto Me da tiempo, sí Vale Oh, mamá mía Muere Vale Y salen más, tío No fastidies Hostia, que salen más Porfa, tío Que no salgan más No le he dado con eso, tío Dale, este sí Hostia, que eso explota Y envenena Vale Ahí casi me caigo Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Vale, esperemos que se vayan esas esporas No Cuidado, cuidado No Mete veneno al cabrón Que flipas, tío Vale, le ha pegado a él Vale Vale, está muerto Vamos a tomar esto un poco Esto también A ver si lo puedo tirar No Se aguanta muchísimo, tío Y el martillo mío mete hielo El problema Hielo no, perdón Eh Veneno Y este cabrón Es de veneno, ¿no? Vale, lo he tirado Perfecto No lo aturde, tío Qué lástima No No lo aturde No Muévete Más veneno El cabrón Vaya hostia Me lleva en la boca, tío Hostia, tengo tres foras Cabrón No pare de tirarme Tío 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 Para de tirar No lo tira, tío Estoy pensando que lo voy a tirar Pero no Vale, muerto Y aquí sí voy a descansar Sí o sí Hostia, tío Increíble Vale, ahí sí he tenido que descansar De hecho, no sé por qué tengo todavía Que venga alguien me lo explique Por qué están anuladas Las otras dos habilidades mías, tío Arra Vale De verdad que no lo entiendo Pues nada Por aquí Ese cofre no lo voy a abrir Venga, lo abrimos Bueno, me ha dado dos pociones Allí está el jefe Con toda su gente Vale Y por aquí simplemente Vale, vale, vale Ojito Es que es un laberinto esto Introducir Ah Papá Vale Y nos quedarían dos Me imagino aquí Si estos dos de acá Vale Hostia, me toco con eso Lo rico, ya no tengo más Vale, vale Vamos a ver qué hay aquí arriba Nada Pero ahí está Recupera la piedra rúnica de Gu Este es el tío Tres barbillas Entonces, pues no No voy a ir por él todavía Vale Vale Venanos de estos, tíos Tocho Buah Pues si hablamos de venanos Tocho Mira quién tenemos aquí De los peores De los más asquerosos Salte de ahí Que me revientan Que no tengo esta mena, tío Perfecto No Qué cacho Me ha dado, tío Lo he hecho bastante daño Vamos a ir a por los otros enanos Vaya Golpe Subnormal Este Vaya Este tiene que morir ahí ya A ver si se comiese daño Vale Venga, pesado Un casquito Un yelmo de esto verde Vale Otra jarra aquí Una tableta De esta Dinero Uf Hay un montón de cosas aquí Vale Más dinero acá Y como una zona secreta Aquí Vamos a ver Que es lo que hay No Pero no te caigas Joder Ah, vale, vale Esto yo lo había visto Del otro lado Pero bueno Pociones de salud Cero Vale Ah, ok Tengo que irme ubicando Porque es que es increíble, ¿no? La cantidad de recovecos Y cositas que tiene el mapa Vale Mamá mía Pero qué fumada esta Joder Joder No Salte de aquí Salte de aquí Por favor Vale ¿Quién está buffando a este tío? Va a ser el mago este Creo Vale Vale, ulti Ah, no Pero es que no paran de salir No 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 le he pegado tío No Hostia No tío Estaba sin estamina Vale A por el gordo A ver si puedo tumbar al pesado este Me cae el cabrón Ahora sí Rápido Vamos ¿Qué hago tío? Ya Decisión tomada No lo vamos a tomar Me voy a curar Joder No me da salud chavales Ah mira unas arra aquí vale Tenemos siete A ver que eso hace daño o qué Este es increíble tío Está chulísimo este mapa Como tiene cositas escondidas gente Cuidado Cuidado Vale aquí ya hemos estado Sí, sí, sí Sí, ojo Espérate Ah, mira otro cofre aquí Mamá mía Uf, pues los pelos Nada de salud tío Dejé mirar bien que estoy pasando de las arras pero olímpicamente La que he visto ya últimamente es porque me la he topado de casualidad No porque la esté buscando Vale, aquí hay jugada Por ahí Pero aquí yo vi algo también Mira esto, espérate Ok ¿Y qué me da eso? Pues nada Vamos a ver A subir aquí primero Joder tío Increíble gente Está brutal esto Vale, se muere con ese golpe Perfecto Venga Otro cuadro de estos que necesitamos Lógicamente ¿Cuántas arras llevo? Siete Vale, me quedarían tres arras Mamacita Esto no sé qué Está activando Ah, para abrir esto será Vale Ah, está en otro camino Por acá Vale De hecho dejé dinero ahí también Vale Espero que esto no sea por combinación Porque si no, si ya la tenemos Vamos Va a ser por combinación Tú vas a ver Vale Aquí Vale Aquí tenemos otro de estos Para pararse encima Vale No ha pasado nada Porque esto va a ser por combinación Mi gente Cien por ciento Vamos a ver Cómo doy con esto Vale Aquí hay una insignia Que está activa Que sería esa Vale Vamos a ver Qué más se ha activado Por aquí Ah, mira Aquí hay otra Vale El círculo también Está activo O no Sí Vale Sería este de aquí Sería ese de ahí Ok, ok Joder ¿Este está activo todavía? Sí ¿Qué es este de aquí? Sí Vale 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 Aquel está activo también Nos quedarían dos más Por activar Ah, espérate Ah, no Pensé que haya visto uno Pero no Tienen que estar por aquí Este no es Aquí tampoco ocurre nada Tiene que ser uno de estos Tío Joder Y no veo aquí símbolos de nada Tío Tío ¿Dónde está? Pero es que este no lo veo por ningún otro lado ¿Dónde está el triángulo este? ¿Dónde se ha activado? ¿Ya? Bueno, no sé ni cómo lo he hecho Ni idea Nada de puntos de salud Una jarra aquí también Vale Nos quedarían dos jarras solamente Que averigua usted Dónde pueden estar Y derrotar al Al pie Esquistado Ese esquistado Hay que buscarlo y matarlo ¿No? Antes de ir por el último Vale Aquí no hay jarras Enanas de esta Aquí si hay algo ¿Y por qué no se rompe esto? A ver ¿Me vas a volver loco? ¿Y cómo bajo ahí? Perfecto Lógicamente por aquí Si por ahí voy a Me vuelvo a caer Casi me caigo de nuevo Ahí hay un pasadizo por debajo Gente Ah, vale, vale Güey, güey, güey Acabo de ver algo aquí Increíble, tío Como tiene cositas El juego Vale Esto era para bajar Y estallar Eso ahí, ¿no? Sí Eso era para eso No puede ser para otra cosa, ¿no? Vale, y por aquí Que había nada, ¿verdad? El cofre que cogí Y aquí si no había Absolutamente nada más ¿Por dónde avanzar? Pero creo que he descubierto Un camino oculto, tío Que no quiero dejármelo Tampoco, ¿no? Creo que he descubierto Un camino oculto Que está A ver, por aquí Esto no se puede romper De este lado No Bueno, vamos a coger el oro Aunque sea Que nos viene de lujo Vamos a subir aquí Por la escalera esta Vale Y esto aquí ¿Cómo bajo, gente? ¿Cómo llego aquí? Mira Aquí hay algo de abajo Es como un pasillo, ¿verdad? Pero esto no se rompe, tío Ah, y si le disparo quizás Vale No se rompe con el martillo Pero sí se rompe con el Con el disparo este de lejos Otro cofre Hostia, tío No me dan nada Otro tomo Nada de salud Vale Pues estamos descubriendo Un montón de este mapa Es enrevesado Hasta más no poder Wow Por allá estoy viendo Otra piedra de esto Otra piedra de cristales Vale Y ahora voy a coger por aquí A ver qué bola Venga Dos jarras más Dos más Nada más Aquí no Cofre lo tenemos Estoy ubicándome Ubicándome Porque es verdaderamente Enrevesado este mapa De hecho ya podríamos haber Hecho el jefe final Y dejarnos todo lo otro detrás Me imagino Que si matamos al jefe final De esta misión Pues se Ya está, ¿no? Se pierde todo eso Solo todo lo otro Lo podemos conseguir, ¿no? Y lógicamente No quiero que eso pase Vale Cofre allí delante No te vayas a caer Por favor Dinero Otro cofre Vale Anillo Vale Es el jefe Que está ahí debajo Vale Ojito Ojito Increíble Uno va descubriendo Cada zona Y cada lugar Que uno dice Wow Pues nada Ya esto Si esto era Aquí donde quería venir Exacto A este lado A ver que había Eso de ahí Y ahora es que ir al otro lado O sea, recto hacia allá Porque aquí abajo Está el fe De hecho ya puedo poner Un cuadro más aquí Eso sí Aquí me falta uno Vale Solo para cerciorarme De que voy bien Y ahora vamos a ver Que hay a este lado Ese cofre Lo tenemos Sí señor Aquí fue La entrega Nos topamos Con los troles Esto Lo reventamos También Vale Perfecto Dos jarras Más gente Ya estaría Dos jarritas Más Vale Y aquí Hay cueva A este lado Creo que aquí fue Me mataron La otra vez Esto de hecho Lo activé Y se bajó Creo que fue eso De ahí Fue lo que bajó Y nada Y aquí se armó El No A este enano Es el que me interesa Pero tío Que comen Estos enanos Tío Vale No Joder Sal de ahí Tío Párate Joder Vuelve a pegar Y este Me va a pegar Pero que carajo Me ha dado Tío ¿Cuál de ahí? Ah vale Que hay otro enano Tira pelota Eso por allá Cúrate 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 Moviéndose De ahí Cúrate Increíble Increíble Tío Si me stamina A ver Como los combos De la ver Lo he tenido Tira Tira Ah que no tengo vida Vale No tengo posiciones De salud Perfecto Perfecto Lo que faltaba Ah que no Muerte Tú tampoco No tengo No tengo ya Pociones De salud Tío Estoy frito No Allí se puede Brincar ¿Verdad? Claro que sí No 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 Tío Bueno gente Hemos adelantado Un montón Hemos visto Un montón También Porque no es Que sea Muy fácil Esto O sea Tienen Muy enrevesado El mapa Este Pero muy Chulo Muy chulo De hecho Así que Nada Voy a dejar El capítulo Por aquí Espero que Les haya gustado Como siempre Les digo Cuídense Mucho Se les Quiere Un montón Chao Chao